¡Largaron la novena carrera! Salen juntas, trata de hacer la delantera por dentro el número 3, B-Queen. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 11, Kastorf. A la cabeza en el medio el número 4, Coimbra Lawyer. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior el número 9, Surprise. A medio cuerpo por el lado exterior gana terreno el número 13, Mimi Pinson. Dos cuerpos en el medio el número 5, Travesuras. A la cabeza por el lado exterior el número 10, Cevic. Se van juntando a la primera ubicación, por dentro el número 3, B-Queen. En el medio lo viene haciendo el número 11, Kastorf. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior el 13, Mimi Pinson. A la cabeza gana terreno el número 10, Cevic. Ingresaron en la recta final. Por dentro el número 3, B-Queen. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 13, Mimi Pinson. Por el lado exterior viene ganando terreno a pasos agigantados. El número 12, Lejanía. 100 metros para el disco. Alcanza y domina por el lado exterior el número 12, Lejanía. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por dentro el 8, el medio, el 3, el 12. Lejanía gana la novena. Y cruzaron el disco. B-Queen. Correcte. B-Queen. Seguro 15, si laiería. Ey, Ey. Y si. X. Si. Agüensifero. Vamos. Si. marine. haft. Gracias. Gracias.